Recuerde que restan solo tres días para que se lleve a cabo la fiesta cívica acá en Guatemala. Y por supuesto, en TN23 usted tendrá una total cobertura en los 22 departamentos del país. Estarán presentes nuestros equipos periodísticos y con una transmisión ininterrumpida a partir del sábado a las 6 de las 12 del mediodía, debo decir. Y por supuesto, el domingo a partir de las 5 de la mañana hasta conocer los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Precisamente nos referimos a los temas que llaman la atención en relación a cuántos diputados serán electos por cada departamento de Guatemala. Presten mucha atención porque 11 diputados serán en el Distrito Central, es decir, en el municipio de Guatemala, y 19 diputados en los municipios restantes del departamento. Tres diputados en Zacatepeques, cinco en Chimaltenango, dos en El Progreso, seis en Escuintla, tres en Santa Rosa y cinco en Xuchitepeques. Así mismo, tres diputados en Chiquimula, tres en Izabal, tres en Retaluleu, tres en Sololá, cuatro en Totonicapán, siete en Quetzaltenango y nueve en San Marcos. Mientras que en Guahuetenango se estarán eligiendo 10 diputados, ocho en Quiché, dos en Baja Verapaz, nueve en Alta Verapaz, cuatro en Petén, tres en Jalapa, cuatro en Jutiapa y finalmente dos en Zacapa. Le recuerdo, estamos a tan solo tres días de las elecciones generales 2023, las cuales tendrán lugar el domingo 25 de junio. Pero existen fechas que debe tener en consideración para ser parte del evento electoral y elegir, por supuesto, a las próximas autoridades que nos regirán en el periodo 2024-2028. Recordemos que este 23 de junio, a partir de las 12 horas, se cierra la campaña electoral. Por lo que los partidos políticos realizan la planificación estratégica para agotar el último recurso a su favor. Mientras tanto, el sábado 24 de junio, a mediodía, iniciará la prohibición para el expendio de bebidas alcohólicas, que se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 26 de junio. El 25 de junio es el gran día de las elecciones generales en primera vuelta. En esta fecha será la designación y acreditación de los fiscales de las juntas receptoras de votos para luego celebrar el día de las elecciones generales. Si en la primera vuelta ningún candidato logra la mayoría absoluta de los votos, el 20 de agosto se hará la segunda vuelta con los dos partidos que más votos obtuvieron. Dos de la tarde con 27 minutos, momento preciso para poder hacer una breve pausa comercial. No nos cambien.